¡Hola, hola! Aquí estamos un día más en Zelda Skyward Sword HD. Hoy traigo refuerzos. ¿Por qué? Pues porque me toca Juicio del Espíritu y no me da la gana. ¿Vale? O sea, así soy. Ya que tengo a Kay en casa, pues mira. Entonces, voy a ir hasta allí. ¿Vale? Y luego pues le voy a dar el mando a Kay, porque sí. Eh, vale. Yepa. Vale, vale, que estamos en la isla de los Cantares. Voy a pasar un momento por Altaria para... Por como llueve. Voy a pasar un momento por Altaria para... Para pillar una poción y demás, ¿vale? Vale, a ver, para. Que aquí se tarda un poco. ¡Quita! ¡Coño! ¡Hijos de perra! Hombre, a ver, ha sido de KB. Ya, es que iba a pulsar el... en el último segundo, pero me salió mal. Con el anterior no funcionó. ¡Tira, métete por ahí! ¡Que vienen! A ver, eso. Voy a pasar por Altaria un segundo, porque... Porque necesito... Bueno, un segundín. Vale, no. No he subido más cofres. Pues nada. Mejor, menos faena. Voy a pasar eso por una poción, porque me la gasté. Con el Iruoma... Iuoma este, el... Bueno, el... El cacharro aquel. El de las espadas. Sí, tío. Qué horror, de verdad. Está palo contra el suelo. ¿Eh? Está palo contra el suelo. Que no. Yo quería aterrizar al lado del mercado, pero bueno, pues me deja donde le sale de a ti... A el del potorro. Pero si estás al ládico del mercado. Ya, pero me dejó donde la academia, no en la puerta del mercado, que es donde yo había aterrizado. No me importa tu vida, quiero una de estas. Ya está. Es que paso de secundarias y de leches. Quiero yo aquí ir a la chicha. Vale. La Nairu por allí... La Nairu es el amarillo, ¿verdad? Sí. Vámonos. Esto es un aburrimiento, en realidad, hasta que llego, ¿eh? Pero bueno. Luego veremos a Kai pasas el juicio del espíritu a la primera. Como él sabe. Yo ya me pasé el primero, ya no me podéis exigir más. Y además ya me los pasé en su día. Y Kai es más bueno. Hombre, eso de que soy más bueno... Tampoco es por pasarse. Vale. A ver... A ver... Sí, ya lo sé, Faye. Yo me quiero imaginar... ¿Tú te acuerdas por dónde es? Por aquí, por aquí. Porque tendremos que llegar a esta zona. A ver... Un segundo... Ahí. ¿Aquí? Sí. Quiero aterrizar aquí. No lo puedo estozar, perdón. Hemos llegado al desierto de la Nair. Ahora es posible rastrear la ubicación del umbral del juicio que conduce a la llama sagrada. Seguro que era por aquí. Por ahí. Ay, qué asco de estos bichos, tío. De verdad. Y el tongo bien, ¿no? Sí, tanto, tanto. Me han tongado, pero bien hard. Deja que ataque. Deja que ataque. Eh, ya, pero es que se me gasta el... Es que no puedo, ya. Si no, me quitaré de ahí. Voy a quitarme. Que no me vea. Y que siga con su vida. ¡Venga, reapayá! ¡Jolín, tío! ¡Qué pesadero! ¿Ya? No, ya. Hay veces que se vuelve loquísimo con el escarabajo, tío. Ahora. Eh, no. Hay veces que se vuelve loquísimo con el escarabajo. Pero si los controles son muy finos. Tendrías que haber jugado en Wii para saber lo que no son controles finos. ¡Dale con la silla! Ya, ¿ya no me vas a tongar? Gracias. Hola, Nero. Deja tu santa madre. Por favor, quiero un aplauso. Un aplauso. No te pases. Te estás pasando. Nunca me paso. Sí, porque para el otro no voy a llegar. Bueno, pero es que para este tampoco tengo que ir, o sea. Tenía que hacerlo. Lo sabes. ¿Sabes qué funciona? Sube, eh, tonto al culo. ¿Por dónde me ha dicho que está? Por allá, ¿no? Sí. Nero, deja de morder los auriculares. Mentira. ¿Por ahí o por ahí? Por ahí, para llegar ahí en medio. ¿Por aquí? Sí. Haz caso a la voz de tu espada. Ya, pues la voz de mi espada me mandaba para la derecha, creo, eh. ¿Seguro, Lisa? Sí. Ahí al fondo hay una puerta. ¿Ahí? No, no, derecha. Ahí. Cruza. ¿Que cruza qué? ¿Ves ese hueco en la roca? Sí. Pues ahí tienes que llegar. Vale. Nero, no me ataques. Yo es que me riendo como el culo, tío. ¡Ah, ah, ah, ah! No me ataques, Sandokan. Bueno, tenéis espectáculo mientras Lira... ¡¿Dónde vas?! ¡Madre mía, la gente que cae! ¡Qué mala leche tiene! Sí, mucha. Que me tengo que hacer todo el camino. Diego. Sí. Dios mío, qué asco de vida. Sea por ti voy ahora, no te preocupes. ¿Qué quieres, pollito? ¿Qué? ¿Es la puta? Ahí recto, ahí recto, ahí recto. ¡Qué mierda! Ahí recto, ahí recto. ¡Toma! Dale con la silla. Vale, sí, ya me acuerdo. Que no me he acordado cómo era esto, pero ya me acuerdo. ¡Joder! Tengo un gato que quiere cortarme el cuello. Yo tengo un escarabajo que va... Pues bastante de aquellas maneras. ¡Ay! O sea, me tengo que hacer todo el camino que estás diciendo. Mira, no puedo más con la vida. ¿Qué haces con la... ¡Que hay babas! ¿O no? ¿No hay? Ah, pensaba que hay babas. Sí, pero hasta que no llegues no saldrán. ¿Puedes, por favor, gracias, subirte? Sí, no, pero si pasas con el escarabajo en teoría salen, eh. O sea, me estás diciendo que tengo que ir ahí. Sí. ¿Seguro? Sí. Cuidado que te escupen. Cuidado que lo tenga él. Por allá, ¿no? Sí. Tienes que activar el crono cristal de arriba y el crono cristal de allá. Pero first... First things first. Venga. Bueno, pues te traigo para que me ayudes con el esto y también para que me ayudes a orientarme. Por lo que ve... Como ves. ¿Y para qué le venimos al gato y no se comer los auriculares? Por favor, mira, de verdad. No será aquí. No. No, aquí hay una piedra Sheikah de estas. Una piedra Sheila. Uy, me ha dado una caca. Me ha dado una caca. Te ha dado un cristal maléfico. No quiero cazar insectos. Eso es secundario. Yo tengo una princesa. Una princesa. Gracias, del escarabajo. Gracias por tu enorme e inmensa labor. Gracias por tu inmensa labor. O sea, según tú es por ahí. Sí. ¿Cabo en tu alma? Ala, pobre alma. No sé si es tener un alma de mierda. Jolín. Me ha espupido. Digo, porque se le han cagado en el alma. ¿Para allá? Sí. Ahí tengo una baliza, pues... Dios sabe por qué. Ah, para indicarme el camino. Por ahí. Ahí te indica, ¿no? Sí. Me vas a comer el... No, te va a cagar encima. Ya lo sé, que me va a cagar encima. Ja, 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 mamá. Corre y corre. Y de aquí para allá. A la verja. Maravilloso. No te hundes. ¿A qué verja? Para arriba, a la montaña. O sea, a la muralla. ¿Con qué me ha dado? ¿Con el coño? Con las panzas me ha dado. También. Y un guantazo me quiere dar. Que se teca encima. ¡Squeroso! ¡Dale, gola! ¿De coño tengo? A la derecha. Mira ahí. Ah, coño. Si está ahí, vale. Perdón. Oye, que me pongo nerviosa. Déjame... Me enfada. Se ha enfadao. ¿Quién se ha enfadao? El Link. Y lo miramos desde arriba porque se ha enfadao. Ya está. Ya no me he enfadao. Estás disenfadao. Sí, ¿dónde estaba? Me he desorientado. Joder, más tío. Eso no puede estar. Ay, señor. ¿Qué te has pasado? Llévame pronto. Calla. Tócame la arpa. Que me toca jugar. Te toca jugar. Traigo refuerzos. Es que bien toco. Pareces un sim tocando el violín. ¿Un qué? Un sims de esos tocando el violín. Estoy dirigiendo la orquesta. Me como vibra la fey. Es que es una vibrato. Al clavar la espada en el centro del remanso de paz, se abrirá la puerta a un nuevo juicio de espíritu. Qué gracia que se llame remanso de paz. No vas a comer a mí y todo lo que viene siendo, ¿eh? Pero corazón... Me toca ser un héroe. ¿Qué te ha dicho que dejes de tocarme? El gato. Esto como se movía, ya no me acuerdo. Como cualquier otro juego. Solo tienes que correr y coger las cosas. Amo Link. Debo abstenerme de acompañar al amo en este viaje, dado que la prueba a la que se enfrenta le incumbe solamente a él. Solo el elegido de la diosa puede acceder al mundo sagrado en el que se celebran las hipneas. En concreto, aquí tendrá lugar la hipnea de Nairu, un juicio que pondrá a prueba la sabiduría del amo. Para hallar la llama sagrada que fortalecerá la espada del amo, es indispensable que su espíritu siga creciendo. ¿Te acuerdas, no? Me estás vacilando. Sí, te estoy vacilando. Tú piensa que yo te he traído aquí como el gran superhéroe. Cuando se complete la orquídea del espíritu, el amo recibirá un nuevo poder procedente de la diosa. ¿Hay alguna cosa que el amo desee preguntar? Oye, gato, no mates a mi héroe. No, dile que no, que no necesito preguntar nada. De acuerdo, amo. Esperaré el regreso del amo en el mundo exterior. Ahí se apañe, amo. Que le vaya muy bien la vida, amo. A ver. A mí es que esto me agobia muchísimo, entonces pues me traigo a Kai en plan superhero. A ver. Yo te he traído aquí en plan superhéroe, o sea que si fallas lo vas a quedar muy mal. Déjame pensar a dónde tengo que ir. Vale. Ahí, ¿no? No. Esa tiene que ser la última. ¿Estás seguro? Sí. Sí, yo creo que lo más efectivo es ir a por esa. Tú eres el héroe. A ver, si me cago por la pata abajo siempre puedo dar vuelta atrás. Yo la veo lejísimos, pero allá tú. ¿Tienes miedo? Yo miedo, no. 15. Es que yo la cagué yendo a por esta, la última, y casi casi me pillan. Sí, es verdad, recuerdo. Tío, es que me pongo fatal, de verdad. Con esto. Y yo no he venido aquí a sufrir. Por eso me traigo a Kai. Porque él no sufre. Él sabe. Te ve. ¿Qué me va a ver? Mujer de poca fe. Gracias, Link, por ser imbécil. Vale. Hay uno ahí, no quinto cojón y medio. Aquí hay uno... Arriba había uno. Supongo, porque hay un cacharro para... Escalar. Corre, Carreira. Escalo, escala, Carreira. A ver, tienes mucho tiempo de momento. Si, es que con esta casi me pillan. Vale, ahí hay dos... Tres... Hay mil todavía, si no he escogido ninguna, como quien dice. Vale, pues... El camino correcto es hacia ahí. O sea, es que jica. ¿La alta? O sea, la que está ya lejos. Para la izquierda no hay más. Sí, hay, pero ya llegaremos a ellas. Eh, te estás dejando alguna para allá, eh. Tú no te preocupes. Vives estresado. ¡Ya lo sé! ¡Ay, esto es horrible! Tengo tiempo, tengo tiempos. Sí, tiempo tienes. Mierda. ¡Mamá! Sí, pero que tienes un guardián justo enfrente. ¿Qué le quieres hacer a la pírula ese? Sí. Y se la hace. ¡No! No pasa nada, no pasa nada. ¡Socorro! Es que él se lo pasa bien, yo sufro. ¡Sufro mucho! ¡Dios mío! Es desde atrás. Desde delante no se va nunca al agua. Desde atrás, ¿cómo? Ah, no, es igual. O sea... A ver, tienes un poco de tiempo, espera. Pero no apures. No, que me he confundido al acercarme. Ahora. Vale, Link. Si te apetece, lo agarras. Nada, nada. Voy a reiniciarme tiempos. ¿No prefieres dejártela por sí acá? ¿Aquí? No. No es mal así, tío, eh. Pero que tengo muy poco tiempo. Te dan siete. ¡Salt! ¡Salt! Te noto estresada. ¡Lo estoy! Una, dos. Una, dos. Si te quedan esas tres, las otras dos de atrás y... Y la que te dejaste para la última. Que están las escaleras, ¿no? Sí. Que se la he dejado ahí porque es como muy fácil para... Au. No, por ahí, por ahí subes. Por ahí, sí, sí, sí. Es que esto es como muy sugerente de... No usar. A ver, tienes tiempo. Ve por las lejanas, igual. Y ojo con los... Sí, que los poes esos ya me pillaron en su momento. Sí, con los poes y con las aguas. Que te salen de debajo de los pies así porque patata. Uy, esa creo que era rodando. Sí. Ahí hay otra. Ahí hay una. A ver, ¿cómo es esto? Esquivando los poes, ¿no? Me queda una, dos, tres, cuatro, ¿vale? Sí. ¡Ay, mamá! Se han ido. Una, dos y tres, la de la escalera, ¿no? Yo, pero es que ahora te van a ver, ¿eh? Igual si vas despacio y no te ven. No tan despacio. ¡Ay, mamá! Te ve, te ve, te ve, te ve. Sí, venga. Venga. Me ha puesto más nervioso tu grito que el bicho. Dame la bolsa para respirar dentro. ¡Ay, Diosito! ¿Qué? ¿Pensabas que me iba a coger? Sí. Vamos a ser sincera. Sí. ¿No has visto que le he vacilado? Totalmente. A propósito. ¡Ay, Dios mío! ¡Pim! ¡Kai! ¡Por favor! ¡No me hagas sufrir más! Gracias, corazón. Le volveré a traer para todas las hipneas. ¿Os guste o no? Lo siento. Tengo que redimirme con la del vulcán. Sí. ¡Has conseguido las zarpas! Ah, pues bien, oiga. Se apunta, se dispara hacia una diana, hacia una piedra, lanzada, tatap, tatap, pum. Perfecto. Estupendo. Maravilloso. Vale, ya tienes las garras de enero. Sí, y un punto de guardado, por favor, para guardar y apagar, porque aunque no lo haya hecho yo, estoy estresada. Oh, venga, solo le he dado un poco de emoción. Enhorabuena, amo Link. El amo ha superado el juicio. Su espíritu ha madurado y ahora puede dirigirse en pos de la llama que ha de fortalecer su espada. Las zarpas son una de las reliquias legadas por la diosa. Al lanzarlas, permite desplazarse volando hasta dianas o muros de hiedra. Confirmo que la llama está oculta en algún rincón de este desierto. Un lugar que mi amo no ha pisado todavía. Sí, 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 sí. Ahí creo que tienes un punto guardado por ahí. Sí, ahí. Si esto le va apeteciendo. Ahí tengo un punto guardado, mira. Venga, Link, va. No me dejes mal delante de mi novio, por favor. ¿Ya? ¿Subes? Gracias, tío. ¡Gracias! En fin. Lo vamos a dejar por aquí porque yo, pues, me ha salido una úlcera pequeñita ya. Que no ha sido para tanto. Ya, pero que yo lo paso muy mal. Entonces, pues eso. El próximo día, pues, buscamos a ver dónde tenemos que ir y todas esas cosas. Gracias a Kai por pasarme siempre lo difícil. Y nada, nos vemos en próximos vídeos y demás. Adiós. Chao, chao.